Vamos a jugar al alfiler, vosotros y a vosotros vais a designar unos papeles, que va a ser alfiles, caballos, peones y reyes, ¿vale? ¿Qué pasa? Va a haber dos alfiles, dos caballos, un rey y una rey ¿Vale? Cuando estén los papeles designados, os vais a separar Un equipo se va a poner allí y otro equipo se va a poner aquí Nos vamos a colocar con la mano así, ¿vale? Miembro del equipo saldrá, chocará la mano, ¿qué pasa? Si choca el peón, el peón es el que le perseguirá cuando el chiste se vuelve a su campo Si choca al alfiler o al caballo, saldrán los dos alfiles y los dos caballos a por él Y si choca al rey o a la reina, saldrá todo el equipo detrás para pillar Quien consiga llegar a su campo, sin ser pillado, va a conseguir un punto Los vamos a ir sumando, ¿vale? ¿Con este lado más o menos? Claro, entre vosotros designéis los papeles Vale, os vais a colocar Detrás de la línea de movimiento, de balón a mano Dos alfiles Dos alfiles, dos caballos Un rey y una reina Que va a lo más peor Dos alfiles ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Nos colocamos! ¡No me quito! ¡Vamos! ¡Nos colocamos! ¡Vamos! ¡Todos con la mano así! ¡Todos! ¡Este equipo! ¡Todos con la mano así! ¡Vamos a la hora! ¡Todos con la mano así! ¡Vale! ¡Voy! ¡Sal! ¡Alto con la mano! ¡Vamos! 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 ¡Los puntos malpestos! ¡Los puntos malpestos! ¡Vale! ¡Vale! ¡No, no! ¡Vale! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Vale! ¡Vete y pico! ¡Uno! ¡Ya! ¡Vamos! ¿Quién queráis? ¡Dale! ¡Aún paséis por todos! ¡Vale! ¡Uno! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Rápido! ¡Otro! ¡Atrápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salimos! 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 y ahora de 2 en 2 vale para hacer un poco más atinando de 2 en 2 de 2 en 2 vale 2, vamos salitos vamos vamos corriendo corriendo vamos adentro 3 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Dos de aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No va a llegar a salir grande! ¡Sí! ¡Ale, último gol! ¡Salimos los dedos de King Bo! ¡Ven! 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 ¡Ven!